que bien que continúo informándose de manera responsable con nosotros a esta hora. Uno de los principales órganos del cuerpo afectados por la pandemia es el pulmón. Esto a su vez produce cansancio o evita que la respiración se realice de manera correcta para aquellos pacientes que están padeciendo los síntomas iniciales de la COVID-19. En ese sentido, los niveles de saturación u oxigenación en las personas se ha convertido una de las formas principales para detectar si el paciente es o no COVID positivo. Este cuadro de cansancio puede ser uno de los síntomas más severos de la enfermedad porque indica que nuestros pulmones no están trabajando de la manera correcta. Y para hablarnos de cuánto es el nivel normal de oxigenación en las personas y cuánto es el límite determinado sobre o el que estamos determinados en riesgo y cómo podemos medirlo, tendremos a través de Skype una conversación con el doctor Eduardo López, pediatra, neumólogo del hospital Vivian Pélez y también miembro del comité científico multidisciplinario para el abordaje del coronavirus en Nicaragua. ¿Qué tal, doctor Eduardo? Muchas gracias por brindarnos su tiempo y sus conocimientos a esta hora. Saludos. Gracias, Anelisa. Un gusto para mí estar con tu televidente. Sí, doctor. El tema del cansancio, el tema de la respiración es uno de los principales factores que lleva tanto a los pacientes como a los familiares a alarmarse, ¿no? Y a directamente llevarles a tomar la decisión de ir al hospital. Como sabemos, en Nicaragua la situación es bastante complicada. Me gustaría consultarle sobre este tema. ¿Cuál es el nivel normal en el que los pulmones trabajan y cómo nosotros lo logramos identificar? Bueno, primero que todo tenemos que saber de que ha venido cambiando, ¿no? La parte de los criterios para administrar oxígeno, principalmente oxígeno ambulatorio, lo que llamamos oxígeno en casa. Si bien que es cierto, el pulmón es el principal órgano de la afección del COVID. Sí hemos aprendido en estos meses que la afección del COVID puede ser multisistémica. Cuando afecta el coronavirus al pulmón, lo que vamos a tener son dos cosas. O el paciente tiene signos de dificultad respiratoria o lo que es más peligroso, una hipoxemia silenciosa. ¿Qué significa eso? Que el paciente no está cansado, pero cuando hacemos la medición del oxígeno, vemos que la medición del oxígeno a través de la oximetría del pulso está baja. ¿Cuántos son los valores normales? Normalmente, en un paciente sano, podemos tener valores arriba del 94%. ¿Y qué es lo que nos mide? Nos mide la capacidad de transporte de la hemoglobina sobre su capacidad total. Es decir, la capacidad total de transporte de hemoglobina. Es un tipo de transporte saturable, por lo tanto, todo se compara al 100% de la capacidad de la hemoglobina. Entonces, un paciente que tiene arriba del 94% es un paciente que podemos decir, en la mayoría de los casos, que está bien. Pero no solamente el valor del oxímetro es lo que nos determina a nosotros la necesidad de oxígeno. Porque un paciente, por ejemplo, puede tener 95, 96% de oxigenación, pero está con una más marcada dificultad respiratoria, se encuentra taquicárdico. Es decir, todos aquellos mecanismos del cuerpo para mantener un oxígeno por arriba de lo normal están activados. Entonces, no podemos decir, ah, un paciente tiene 97, si un adulto tiene 40 respiratorios, tiene 120 frecuencias cardíacas, entonces, ese paciente obligatoriamente necesita oxígeno. No para subirle la oxigenación, sino para disminuirle el esfuerzo respiratorio que él está haciendo para poder mantener una cifra de oxigenación normal. Doctor, ¿cómo nos damos cuenta, amigo, cuáles son los niveles más bajos a los que la oxigenación puede llegar y cuáles son las afectaciones más graves que puede producir en el cuerpo del ser humano? Normalmente, el organismo, siempre nosotros tenemos un extra. Es decir, tenemos dos pulmones, hay mucha gente que vive con uno, tenemos dos ojos, tenemos dos riñones. Es decir, tenemos muchas cosas extras nosotros en el cuerpo. En base a esto, podemos decir de que nuestro organismo, nuestra función de nuestro organismo, de nuestras células, podría andar perfectamente en 89 a 90% de oxigenación. Pero nosotros mantenemos de forma normal oxigenaciones arriba de 95. Ya cuando el paciente tiene oxigenación por debajo de 89, 90%, es un paciente que es candidato a utilizar por lo menos con esos valores flujos mínimos de oxígeno. Si el paciente no se le administra oxigenoterapia, entonces todas aquellas células van a entrar en fallas. Es decir, y de forma progresiva el paciente va a tener fallas en el corazón, va a tener fallas en los pulmones, va a tener fallas en el cerebro, fallas en los riñones, porque recordemos que el oxígeno es el combustible de las células. Es decir, una célula sin oxígeno no puede funcionar, no puede vivir y por lo tanto se muere. Nosotros podemos tolerar saturaciones 89, 88, 27% por periodo corto. No hay ninguna emergencia. Pero si esto se prolonga en el tiempo o se hace extremadamente frecuente por la labilidad del paciente, pues probablemente necesitaremos administración de oxígeno en casa. Precisamente a ese punto quería llegar. La administración de oxígeno en casa, doctor. Se ha estado popularizando o se ha hecho muy común que las familias nicaragüenses producto de este temor y del tema de no asistir al médico están comprando los propios oxígenos. ¿Qué riesgos podrían ocurrir o inquirir las familias nicaragüenses que apliquen el oxígeno a algún paciente que esté padeciendo de COVID-19 y presente los síntomas de cansancios? ¿Habría alguno o no? Bueno, eso va a estar en dependencia de que si la administración de oxígeno es indicada por un médico. Es decir, no solamente, como dije, no solamente la oxigenación. Claro, si el paciente tiene disminución en la oxigenación de oxígeno, 89 o menos, indiscutiblemente necesita oxígeno. Pero, ahorita se está usando mucho por el colapso del sistema público y sistema privado de hospitales, se está utilizando mucho la oxigenoterapia. Y la oxigenoterapia es una, es una, valga la redundancia, una terapia que tiene muchos años de existir. De hecho, en la parte de pediatría, nosotros tenemos varios, tenemos muchas enfermedades que necesitan meses o años de uso de oxígeno en casa y no tenemos ningún problema. ¿Cuál es? Pero claro, son madres que han recibido algún curso de capacitación con respecto al uso de oxígeno. No obstante, no tenemos cursos para el uso de COVID porque es una situación que nos agarra de mera emergencia en la casa. Entonces, el cuidado es que, primero, el tratamiento de oxígeno debe estar monitoreado por un médico. Es decir, tiene que existir una persona que se haga responsable de esa terapia. Es un paciente que está en una condición moderada, adorada, independiente de otros factores, de otras fallas, de otros órganos. Pero ya un paciente que necesita oxígeno en casa, por lo menos tiene una afectación moderada. Recordemos que el oxígeno es, o sea, tiene que estar en un cuarto que no entre en contacto con absolutamente nada alrededor de cosas eléctricas. Recordemos que el oxígeno es altamente inflamable. Es decir, para que exista fuego, se necesita de oxígeno. Entonces, de ahí podemos nosotros determinar el grado de... ¿Qué tan alta inflamable es el oxígeno? Siempre se tiene que hacer cuenta. Es decir, tenemos que saber varias cosas. Primero, debemos tener un oxímetro de pulso para ir monitoreando la terapia con oxígeno. Segundo, le debemos de administrar la cantidad mínima suficiente de oxígeno, que se mire en litros por minuto, para que el paciente mantenga una oxigenación por lo menos arriba de 90. Y tercero, que es lo más importante, tenemos que saber de cuántos litros es nuestro oxígeno y cuántos litros le estamos dando al paciente. Por ejemplo, un litro, perdón, un tanque de mil litros, un tanque grande, un tanque de mil litros, si nosotros le ponemos al paciente dos litros por minuto, estamos gastando 120 litros por hora. Entonces, cabe hacer la relación de mil litros entre 120 y nos va a dar la cantidad de horas que va a durar ese tanque. Entonces, no es solamente, ah, tengo un tanque. No, no. Puedes tener un tanque para una situación de emergencia y que nos dé tiempo a nosotros, los familiares, de ir buscando el traslado a un hospital. porque con los precios que tienen los tanques de oxígeno, muy pocas familias pueden hacerle frente al costo. Si tenemos un paciente que está usando dos litros por minuto, que es un flujo bastante bajo, estamos usando un tanque de mil, probablemente por días. ¿Y por cuántos días? Por siete días. Estamos hablando de 21 tanques y hay que multiplicarlo por el valor excesivo que se han aprovechado las empresas para tener un aumento de este costo. Esto probablemente parece una cosa indignante. Entonces, no es solamente tener el tanque, sino que es saber cuánto va a usar este tanque, cuánto tiempo, porque a veces es más prudente. Si el paciente está cansado y tiene una infección de moderada grave, desafortunadamente tiene que buscar una atención hospitalaria. Doctor, dos preguntas para finalizar este segmento. La primera, ¿cómo hace un paciente para medir los niveles de oxígeno desde su hogar? ¿Es posible? ¿Se puede realizar esto? Y el tanque de oxígeno, considerando lo que lo tenga la familia, ¿lo puede usar más de una persona a la vez? ¿Habría algún riesgo en esto o no? Ok, hay alguna, bueno, lo ideal es a través de un oxímetro que nos da más o menos una variabilidad de un 2% con el estándar ideal de medición de la presión arterial, de la presión de oxígeno arterial que es la gasometría. Pero el oxímetro de culto es un dispositivo ampliamente aceptado que nos da una medición indirecta de la presión arterial de oxígeno que es lo que verdaderamente es lo que traduce la necesidad de oxígeno. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una saturación de 92, en la gasometría nosotros podemos utilizar un par de 90 o un par de 94, pero en términos generales pues menos de 90, pues arriba de 90, está bien. El tanque de oxígeno lo pueden usar varias personas porque no hay ningún problema. Lo que sí es, lo que sí es de forma individual es las cándulas de oxígeno o las mascarillas que hay varios dispositivos. Usted puede utilizar una cándula nasal, se puede utilizar una mascarilla o se puede usar una mascarilla con reservorio. Eso va a estar en dependencia del flujo de oxígeno. Si el paciente necesita menos de 5 litros, probablemente necesite unas puntas nasales. Si necesita de 5 a 10 litros, que es un flujo ya intermedio, probablemente necesite una mascarilla sin reservorio. Y mayores de 10 litros de un paciente que está en alerta ventilatoria, probablemente necesite ya una mascarilla con reservorio. Doctor López, quiero agradecerle mucho por haber compartido sus conocimientos con nosotros a esta hora, esperando poder conversar con usted más adelante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer para nosotros. De esta manera haré una nueva pausa comercial. No se vaya, tenemos más información al volver. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina